En la época actual, en donde las mujeres juegan un papel importante dentro de la vida social, económica, política, cultural y deportiva en Chiapas, es necesario seguir promoviendo su empoderamiento y terminar con el tema de la violencia hacia este género. Por ello, personal de distintas coordinaciones del DIF Tapachula recibieron pláticas sobre sensibilización, prevención y atención de casos de violencia hacia las féminas. La dependencia encargada de los cursos fue la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de las Mujeres. Esta capacitación estuvo a cargo de las psicólogas Carolina Palacios Velásquez y Guadalupe del Carmen Camas Gutiérrez, quienes en entrevista informaron que el objetivo del programa es brindar herramientas y conocimientos a los servidores públicos involucrados en ayuda a grupos vulnerables para que a lo largo de su desempeño laboral otorguen especial atención a cada caso y busquen las alternativas necesarias para ayudar a las mujeres víctimas de maltrato. De parte del DIF Tapachula participaron funcionarios y servidores públicos de la Procuraduría de la Defensa Mujer y Grupos Vulnerables, así como del Albergue para la Atención de Menores en Situación de Calle.